Para los que estén al pendiente de esta beca, a los padres de familia, el 11 de noviembre se abre el registro en línea, del 11 de noviembre al 18 de diciembre y ya en el 2025 les entregaremos su tarjeta y se depositará la beca. Le informo a la gobernadora que aquí en Baja California serán 162 mil 149 adolescentes que van a ser beneficiados con esta beca.